Enriquillo, en la descubierta provincia de Independencia, para hablar de la importancia del proyecto. David Pérez estuvo allí. Para trabajar con las comunidades circunstancias. Los representantes de las instituciones involucradas en implementar el proyecto de acción para promover la resistencia climática a través de mejorar la gestión y medios de vida sostenibles en el Parque Nacional Lago Enriquillo y las comunidades circundantes sostuvieron un encuentro con los distintos medios de comunicación locales y nacionales claves con el fin de presentarle los objetivos y los principales resultados esperados por el mismo. Bueno, desde la Fundación Sur Futuro, junto al Fondo Marena y el Ministerio de Medio Ambiente estamos ejecutando un proyecto de mejoría aquí en todo lo concerniente al Parque Nacional Lago Enriquillo en tres ámbitos, el mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de su gobernanza, de los recursos naturales, el conocimiento, la sensibilización, de hecho hoy es parte de eso con todos ustedes aquí presentes y también vamos a trabajar con las comunidades circundantes. Con esta actividad se busca sensibilizar a este importante sector sobre la importancia que representa este proyecto en pro de la conservación, la vigilancia y la protección del área protegida del Parque Nacional Lago Enriquillo y sus comunidades aledañas. Efectivamente, ahí ya hay capacitaciones que se le están dando a los guardaparques de monitoreo, de vigilancia, protección con los facilitadores del Ministerio de Medio Ambiente quienes son los en esa parte pues llevan la voz cantante. En este encuentro participaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales representado por el señor Federico Franco, viceministro de áreas protegidas y por la Fundación Sur Futuro, la señora Kenia Mejía, directora ejecutiva. El proyecto cuenta con un financiamiento por parte de la Unión Europea de unos 447 mil euros y tendrá una duración de tres años. Muy bien, vamos a este proyecto, lo lanzamos junto a Sur Futuro y a Fondo Marena con fondos de Biopama y de colaboración del Ministerio en febrero y estamos en el proceso ya de darlo a conocer a la prensa. Ya se iniciaron los entrenamientos con técnicos del Ministerio, a los guardaparques, a la creación de guías ecoturísticos y se va, como le explicó la señora Katia, a ir remozando varias áreas, esta es una de ellas. Con la visión que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de convertir esto en lo que realmente se ha necesitado durante mucho tiempo, que es convertirlo en un polo turístico diverso y exclusivo, como sabemos nosotros que tenemos acá en esta zona. Invitamos a todos los dominicanos a visitar esta zona para que vean la belleza natural que exhibe el lago Enriquillo en esta parte de la frontera. Desde el municipio de La Descubierta, provincia de Independencia, David Pérez, CDN.